Hay cortes de luz en la capital federal, pero también en el sur, en el conurbano, por ejemplo, en Berazategui los vecinos están protestando. Los vecinos del barrio 20 de Junio de Berazategui sufren de constantes y prolongados cortes de luz, lo que genera muchas situaciones dramáticas. Mi hija es una bebé con síndrome de Edward. Ella se alimenta por la sonda. Toda la comida que tiene que comer tiene que ir todo procesado y necesito la luz. Y lógicamente que no puede dormir porque si tiene mucho calor, ella convulsiona. Hace un montón de días que no duerme, que estoy ahí con el corazón en la boca. ¿Y tiene alguna respuesta? No, nada. Hasta ahora nada. Él sufre de déficit de crecimiento y usa estas ampollas, 8 ampollas por mes. Cada ampolla que yo le pongo en el aparato, pierde el frío y la pierdo. Y me cuesta un montón conseguirlo. Y él sufre de vaso vagal, también tiene quíster en la cabeza, está operado el chari y anoche le agarro un vaso vagal. Es un dolor en el pecho que se me desmaya. ¿Qué hago en la oscuridad? La medicación que yo pierdo nadie me la paga. Los vecinos solo reclaman por sus derechos. Hemos perdido alimentos, hemos perdido medicamentos. Bueno, todo lo que lleva a refrigeración se perdió todo. Esto es una vergüenza, sinceramente esto es una vergüenza. Un servicio así como EZUR, no, ya no va más. Todos pagan las abultadas boletas de EZUR. Sin embargo, las soluciones no aparecen. No hay respuesta. Se paga la luz, porque tenemos todo la luz paga. Eso es lo más triste, porque queremos la luz.